Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura que ya tiene sus años ya pasó la prueba del tiempo estamos hablando de una figura que salió arribita del 2006 y es de X-Men Classic de Toy Biz Colossus muy padre figura, muy bonita ya pasó la prueba del tiempo y le vamos a hacer comparación con la que ya tenemos anteriormente es la de Marvel Select y ¿saben qué? les va a gustar y bueno muchachos, aquí tenemos ya una figura fuera de su empaque desde el 2006 obviamente ya tiene su tiempo ya pasó la prueba del tiempo y es ni más ni menos que Colossus de los X-Men una figura de Toy Biz que está padrísima y les voy a mostrar una imagen para que vean ustedes cómo se veía esta figura cuando todavía estaba en su empaque y es un empaque, es una burbuja obviamente donde dice Super Possible 34 puntos de articulación Colossus con una viga que supuestamente pues hacía a este muchachón como que la doblaba y todo eso también les voy a poner esta imagen para que vean cómo se veían la parte de atrás de esta caja y puedan apreciar todas las figuras que venían de los X-Men Classics y antes de ver cómo se siente esta figura en mis manos les voy a platicar una pequeña historia para que sepan de dónde viene este muchachón Colossus es uno de los miembros de los X-Men cuya historia ha tenido numerosos giros según el momento en el que comenzamos a leer sobre este personaje puede que forme parte del equipo principal de los X-Men o incluso que esté bajo las órdenes de algún bando de los villanos el poder mutante de Colossus es que puede transformarse para blindar su cuerpo con acero orgánico con solo una orden mental esta habilidad especial emergió o salió a relucir durante su adolescencia en su natal granja colectiva en Siberia cerca del lago Baikal Víctor Nikolaevich Rasputin vivía con sus padres y sus dos hermanos Mikael e Ileana su vida transcurría en forma normal pese a su mutación hasta que fue contactado por el Dr. Charles Xavier para que lo ayudara a rescatar a los X-Men originales de la isla mutante de Fora Mutantes obviamente, Krakow Víctor se unió al nuevo grupo de mutantes bajo el nombre clave de Colossus y se mudó a los Estados Unidos donde luchó contra los villanos junto con Nightcrawler, Tormenta, Banshee, Wolverine y Thunderbird así que se fundó la llamada segunda generación de los X-Men a partir del Giant Size X-Men 1 algunos de los combates más emblemáticos de esta primera etapa de Colossus en el grupo incluyen la batalla contra Kierrok, Havok y Polaris la lucha en el espacio contra los Sentinelas de Steven Lang y múltiples enfrentamientos con Magneto y la batalla épica o una de las batallas épicas contra Juggernaut un personaje con el que más adelante Colossus estaría muy muy relacionado y ahora vamos a ver cómo se siente en mis manos y bueno muchachos aquí ya tenemos esta figura fuera de su empaque obviamente ya llovió desde que traía su empaque y es una figura que está grandota, muy bonita es de la escala de 6 pulgadas obviamente las 6 pulgadas llegan hasta acá la figura es un poquito más grande pero está padrísima, padrísima y lo que le sigue es ni más ni menos que Colossus el cual es una figura muy firme, muy buena, muy padre esta figura obviamente ya tiene sus detallitos de rasponcitos porque pues obviamente esa figura se estuvo jugando mucho y pues ahora quiero aprovechar el momento este para compartir esa figura con ustedes para que vean cómo se ve de hecho esta figura es de Toybiz y hubo una versión anterior a esta figura obviamente con las sombreras más grandecitas los colores un poquito más oscuros y esta es de unos colores un poquito más brillantes la única diferencia nada más de esa figura de esa figura anterior a esta esta viene siendo la reedición pues de agarrón el molde otra vez las sombreras antes eran más largas ahora son más cortas las rodilleras que tenían un escudito aquí amarillo ya no las trae, trae estas sencillas el color es un poquito más oscuro y hasta ahí nada más en las articulaciones todo es lo mismo a excepción del cuello esta figura tiene mejor articulación en el cuello la otra solamente podía moverse a los lados y esta no, esta tiene articulación en la base que aquí pegada al tórax y articulación en la base del cuello y aparte puede hacer hacia arriba y hacia abajo me gustó más esta figura por ese detallito nada más y miren qué padre se ve tiene esta parte es como una aplicación de goma goma pegada se siente, se siente flexible ya lo demás es plástico ya un poquito más rígido ese es PVC es un plástico más duro el cinturón las articulaciones las rodilleras está muy 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 bien hecha muy maciza esta figura y ahora vamos a ver sus articulaciones de entrada la cabeza tiene una unión de clavo aquí que le permite hacer el giro de 360 grados en la base del cuello hacerlo así hacia abajo muy bien y muy bien hacia la parte de atrás en la base del cuello también puedes girarlo aproximadamente unos 45 o 90 grados esta parte del cuello que es la base del cuello hasta aquí vamos bien en el hombro tiene unión de clavo que le permite hacer el giro de 360 que la versión anterior le estorbaba un poquito la hombrera también tiene unión de disco que le permite levantarlo hacia la horizontal muy bien y aparte tiene unión de mariposa que le permite zafar el brazo hasta arriba aquí lo tiene más o menos está muy muy padre esta figura muy padre esta articulación se ve medio raro el pocito ese que de hecho te cabe un dedo completo aquí mira aquí lo hace pero para ciertas poses si si se ve muy bien obviamente tienes que tapar el pocito este de aquí en el biceo potricep tiene unión sencilla que le permite hacer el giro de 360 en el codo tiene unión sencilla que le permite hacer el giro de casi 90 grados en la muñeca tiene esta unión de clavo que le permite hacer el giro de 360 grados aquí arriba de la muñeca ya en la muñeca en sí tiene esta unión de disco que le permite hacer hacia arriba la mano hacia hacia abajo en los cuatro dedos de la mano le permite abrir los cuatro dedos así unidos todos el dedo gordo también lo tiene articulado el cual le permite hacerlo hacia hacia arriba y hacia hacia adentro hacia afuera y hacia adentro de tal manera que aquí ya no ocupa cambio de manos para el puño la mano a medio abrir o la mano totalmente abierta ya todo tiene aquí aquí mismo esta figura y de hecho esta parte de la muñeca inclusive con un poquito de fuerza se puede quitar y podemos ver que el color natural de esta figura viene siendo el plateado y se le puso una pintura de color este rojo metálico el cual ya vemos que se está empezando a acabar tantito aquí aquí sí se le nota bien y aquí ya se le está empezando a desvanecer obviamente son detallitos de la prueba del tiempo y aquí se ve cómo entra una figura normal y aquí se ve el otro brazo hace exactamente lo mismo vamos a abrir los brazos también y en el torso podemos ver que hace este punto hacia adelante este punto hacia atrás muy bien la cintura gira fluidamente 360 grados en las piernas podemos ver que hace este super buen split de su posición normal hace hacia adelante casi nada hacia atrás y el giro de 360 grados aquí en esta base del muslo arribita en la rodilla tiene doble punto de articulación el cual es esta muy buena flexión abajo de la pantorrilla tiene esta unión sencilla que le permite hacer el giro de 360 grados en el tobillo hace esta muy buena punta este muy buen talón y la punta del pie como ya lo pueden ver miren arriba y hacia abajo muy 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 buena figura muy buen detalle esta figura pasó la prueba del tiempo estamos hablando que es una figura que salió del mercado pues arribita del 2006 y pues se ve muy muy bien esta figura vale mucho la pena está muy recomendada y bueno muchachos aquí ya tenemos hombro con hombro a los dos colosos que ya forman parte de mi colección el primero obviamente pues es el toybiz que les estoy hablando ahorita en este momento y este segundo es el que pongo a cada rato en comparación o con lo que lo pongo en exhibición con mis demás X-Men en esta ocasión podemos ver la diferencia de tamaños lo lustroso de los detalles porque aquí es un poquito más parejito hay más espacio entre las líneas aquí pues igual se ve que la línea es un poquito más cerrada por eso se ve un poquito más oscuro pero el toybiz el anterior se ve más oscuro todavía en sus detalles los sombreados y todo ese rollo pero conservaba lo que son las sombreras estiradas que ese ya no las tiene y también el otro tenía las rodilleras como este que ese ya las tiene más lisas pero aún así esta figura tiene muy buenos detalles muy buena articulación pero esta se lo lleva obviamente en articulación en las manos en los dedos en el cuello en el torso tiene muy buena flexión y también en lo que es la parte de la cintura ese tiene muy muy buena articulación este tiene la el punto el clavo apuntando hacia arriba porque le tienes que estar girando la pieza para moverlo este pues igual para adelante para atrás tiene muy buena articulación este muchachón y es más a la escala en sí los dos valen muchísimo la pena porque el poder de este muchachón como les dije es de que cuando se transforma crece crece un poco crece mucho depende de la situación pero miren que padre se ven no me decido por cuál de los dos por eso los dos cayeron en la colección y para que vean cómo va quedando mi colección de figuras de toybis aquí vamos a poner a este otro muchachón para que vean la diferencia de tamaños la cual se ve súper 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 bien también aquí vamos a poner a esta muchachona a ver si se deja parar aquí bien vamos a poner aquí a esta muchachona para que vean que bien se ve aquí vamos a poner a gambito y este que no es de toybis pero pues no puede faltar en la colección el buen wolverine aquí se lo voy a poner y vean que padre se ven las piezas ya poco a poco vamos armando nuestro equipo toybis de x-men son figuras que valen muchísimo la pena y pues si las ven no las dejen ir en esta ocasión el rey de la fiesta y nuevo integrante de mi equipo viene siendo colosos les dije que les iba a gustar de momento esto fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura vale mucho la pena y es una infaltable en la colección de los x-men principalmente en la sección de las piezas de toybis vale mucho la pena y a diferencia de la anterior que salió también de toybis esta pues le falta lo que son las sombreras las rodilleras el color es un poquito más oscuro la anterior pero en sí esta figura vale mucho la pena con la diferencia también de aparte de ser más clara las sombreras que no las tiene pero tampoco le estorban y la movilidad del cuello que la otra no la tenía la verdad que sí esta figura vale mucho la pena pasó la prueba del tiempo y pues ya es una más de la colección y si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios abajo suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo cada vez que checo el canal veo que somos más y mejores un abrazo a todos ustedes sígase cuidando esta ya es la nueva realidad tienes que cuidarte a ti para que cuides a tus seres queridos échale ganas un abrazo a todos ustedes un abrazo sanador y ánimo